¡Power! ¡People! ¡Power! ¡People! ¡Power! ¡People! Nueva York, 11 de noviembre de 2011. Una bandera egipcia flamea en la acampada de Liberty Plaza, el epicentro del movimiento Occupy USA. No es una bandera cualquiera, a su tiempo marcaba el sitio de la acampada de Tarheel Square. Sin embargo, una fundamental diferencia entre estos dos movimientos es que en Egipto, el pueblo joven luchaba contra un enemigo político y militar local, Hosni Mubarak. Acá en Nueva York, los integrantes de Occupy Wall Street luchan contra un enemigo económico que controla al poder político y que a su vez controla la economía de casi todo el planeta. Es por eso que la policía defiende a los banqueros de dudosa moral frente a esos sacrificados ciudadanos que en su mayoría piden regulación y honestidad en los mercados financieros. Algunos de los miembros de este movimiento, como Glenn Buton, ex-corredor de bolsa, saben bien de lo que hablan, ya que tienen un pasado que los une con Wall Street. I was. I was a Wall Street executive. I had a career here for 11 years. I was a trader of equities, options, high-risk venture capital. Basically, I was a crook. That was a while back. That was 1980 through 1991. That was when there was still a Glass-Steagall Act in place. That's when there were laws to regulate Wall Street, and we were still crooks. A license to steal. And now that they removed the Glass-Steagall Act, 1998 Bill Clinton signed it away, there was no chance for banks to survive. They were set for collapse absolutely because if you don't regulate them, they'll speculate. If they speculate, they have historically collapsed every time. Estamos afuera del New York Stock Exchange, el trading floor, donde se comercian millones de dólares todos los días. Este es del corazón del comercio mundial, del sistema económico actual. Este mismo es el lugar que quisieran tomar y acampar todos los que están en Liberty Plaza y por eso tiene tantas fuerzas medidas de seguridad. Lo que muy poca gente recuerda es que en este mismo lugar, en 1929, hubo miles de personas que perdieron todo en la bolsa porque ciertos personajes influyentes sabían que el sistema no era sostenible. Entonces sacaron la plata y solo le avisaron a los peces gordos, digamos. Y toda la gente que tenía invertido su dinero, que no era de ese grupo de peces gordos, perdió todo. Y esa gente se vino a reunir en esta plaza y protestaron. Claro que al final fueron disueltos por la policía y esa gente lo perdió todo. La foto que ustedes ven ahí es de J.P. Morgan. él es el principal eje de lo que fue la corrida en la bolsa en 1929 y lo que ocurrió es que hubo un boom porque los bancos no estaban regulados, el capital no estaba regulado y eso llevó a lo que se da en este mismo momento que es una especulación financiera del capital no invertido en una producción. Eso llevó a la crisis de 1929 y a la gran depresión de 1930 en adelante. La forma en que este país se salvó fue cuando Franklin Delano Roosevelt vino y tomó el poder y le hizo al país mitad socialista. Lo que él hizo regular a los bancos, cobró altos impuestos a los ricos y reconstruyó el Estado de una forma diferente donde el Estado fue un ente muy grande que tenía mucho control y dio mucho trabajo a la gente, construyó mucha infraestructura e inversión en el país. Eso fue lo que permitió que este país sea tan grande porque se creó la clase media y permitió el consumo masivo que es del motor de la economía de este país hasta el mismo día de hoy. La cuestión es que ahora se repite todo eso y hay la especulación del capital, no existe la regulación y la burbuja explotó una vez y presumiblemente va a explotar nuevamente. Y la gente que tiene invertido dinero ahí, que son millones de personas, el norteamericano promedio, tiene dinero invertido en la bolsa. Lo van a perder todo presumiblemente una vez más, tal como ocurrió en 1929. Reportando para Telesur, yo soy Oscar León, el reportero del Sur.